Bueno, y finalmente nos acompaña no solo socios, sino un lindo equipo de Moet Genesí y de CRUG, obviamente. Voy a darle la introducción a Gustavo Perozio. Gustavo es el director general de Moet Genesí en Argentina. Nos llena de orgullo no solo que participen, sino porque esta participación también es una señal de apoyo el hacer este tipo de actividades a los homelíes. Y bueno, Gustavo, seguramente agradecerte y darte el lugar a vos para que también presentes a todo el resto del equipo que va a estar participando en la charla. Hola a todos. Gracias, Matías. Como bien dijiste, soy el director general de Moet Genesí en Argentina. Moet Genesí es la división de vinos y estilados del grupo de lujo más importante del mundo, que es el grupo Moet Genesí, que tiene entre sus tesoros más preciado a Maison Club, que es liderada hace ya 10 años por alguien muy cercano a nuestros afectos, como es Magui Enríquez. ¿Por qué es muy cercano a nuestros afectos? Porque fue durante 8 o 9 años presidenta de Villandón y con quien tuve el honor de trabajar durante todo ese tiempo, por lo que era un gran placer y también una gran emoción poder presentarla. Yo no les voy a quitar mucho tiempo, espero que sepan aprovechar el tiempo que tiene hoy con Magui, que tiene una agenda muy complicada y nos da el tiempo para que podamos charlar con ella. Y me atrevo a recomendarles que aprovechen de escucharla, porque yo trabajé mucho tiempo con ella y si la hubiese escuchado más, me hubiese ahorrado muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Así que, nada, les recomiendo que la escuchen. Por otro lado, también les quiero agradecer a Luis Enrión, que ha hecho posible este encuentro, esta charla que vamos a tener con Magui, y un gracias muy grande a Lucre, que es nuestra responsable de comunicación enológica, y también es socia de la asociación, que con esa pasión y ese entusiasmo que le damos de Magui, y todos los que hemos trabajado con ella, ha hecho posible que esto se lleve a cabo. Así que, no les quiero sacar más tiempo, creo que lo más importante acá es escuchar a Magui. Gracias Magui nuevamente, es un placer poder presentarte y poder escucharte en esta charla. El placer es mío. ¿Tú quieres decir algo, Lucrecia? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Es un gran placer, mucha emoción. Ustedes saben que yo quiero mucho a Argentina, me emociono un poco. Y la verdad es que me dio mucho placer y mucha alegría cuando me preguntaron, y Lucrecia me consultó con Luis si yo podía hacer esto. Y por supuesto que sí, porque para mí es un gran placer conectar con la Argentina. La Argentina, mi vida es una larga vida desde el punto de vista profesional. Yo ya tengo 42 años trabajando, y de esos 42 años, 32 años son la parte de vinos y destilados. Mi primera época de los vinos y licores fue en Venezuela, donde yo nací, donde creyeron mis hijos. Y yo salí en el año 95, me fui a México, donde mis hijos se quedaron y se casaron con mexicanas. Pero toda esa primera parte de mi vida fue mucho en destilados. Yo hacía rones, yo hacíamos nosotros mismos. Mucho en el whisky, yo fui keeper of the quake en el año 93, la primera mujer en el continente americano a ser keeper of the quake, fui yo. Así que yo, mucho en la parte de spirit. Y fue a partir de los años en Argentina, también hacíamos la degustación y venta de vinos. Pero no estaba conectada con la producción, con la parte de la viticultura y la etnología. Todo esto llega a mi vida en Argentina. Es a partir del año 2001, yo llego en plena crisis, interesante, porque lo que estamos viviendo es una crisis que ahora no es local, es global. Las crisis son siempre fuente de oportunidades, podríamos quizás tocar ese punto al final. Pero yo llego a Argentina justamente en el 2001, en una situación muy difícil. Y hicimos cosas lindas, maravillosas, y yo tengo los mejores recuerdos. Y ese tiempo en Argentina fue el tiempo que me completamente transformé mis amores de todo lo que eran los spirits en la parte del vino, de la etnología, de la viticultura. Y entonces eso me dio la base para poder estar en Kruk, ya 11 años que ya estoy en Kruk. Y estoy verdaderamente muy contenta de estar con ustedes hoy. Realmente me fascinaría que al terminar esta hora, yo sé que es poco, pues se puedan llevar tanto como puedan los conocimientos que estamos felices de compartir, y que después habrá mil maneras de seguirlos compartiendo, tanto Luis como Lucrecia, como los equipos, para que tengan toda la información que necesitan de Kruk, para poder hablar de Kruk de la manera más fácil, más sencilla, y con más conocimiento. Hola Magui, un enorme placer volver a saludarte. Gracias nuevamente por estar acá. Y mi primera pregunta estaba recordando en el 2008, cuando te fuiste a Argentina, y vas directo a Francia, a la capital del Champagne, en Reims. ¿Cómo fue ese primer encuentro de Magui con Kruk? ¿Y qué estaba precisando Kruk de Magui? Bueno, ese primer encuentro no fue muy fácil, porque la casa Kruk estaba sufriendo mucho, venía una gran caída del año 2008, las ventas ya habían caído mucho, había perdido un 45% del volumen de venta, y la situación de la casa estaba muy difícil, en el año 2009 la crisis mundial, la situación se ve aún más difícil, teníamos un gran exceso de inventario, la gente estaba muy angustiada. Yo recuerdo que al yo llegar a Kruk era la misma angustia que yo veía en los obreros en Argentina, en la bodega, o sea, había mucha similitud, porque la situación era sumamente difícil a nivel mundial, y especialmente a nivel de la casa ya desde el año 2008. Mi dificultad era que el francés, mi francés en ese tiempo, era una tercera parte del francés que yo hablo hoy, hablo corrido, por supuesto. Pero en épocas de crisis la comunicación es muy importante, entonces era muy difícil poder expresar y exprimir lo que yo quería decirle a la gente, y que la gente lo pudiera comprender. Eso fue una parte. La otra parte, yo nunca había trabajado teniendo muchos jefes cerca, entonces yo estaba en Francia, donde estaban todos los jefes, más los jefes de los jefes, es decir, que era una cosa bastante difícil, porque yo nunca, desde el año 89, yo dirijo empresas sin tener los jefes cerca. Así que fue también muy difícil. Después también hubo un choque de cultura, porque yo soy de una formación más bien saxona, y la cultura francesa es una cultura diferente. Así es que todo eso tomó tiempo. Lo más importante fue que yo en ese momento, cuando yo llegué, por haber hecho un trabajo bueno en Argentina, un trabajo exitoso en México, cuando yo estuve también estuve en 95, en una crisis, en Venezuela en el 92 también una crisis, yo venía con esa idea, que yo sabía manejar las crisis, y que esta era una casa pequeña, yo había trabajado en Bodega Chandon, había trabajado en Abisco en México, que eran 3.500 personas, entonces la casa, esta es una casa de 70 personas, es un atelier, te volteas y dices, ah, pero esto es fácil, esto es pequeño, y bueno, y con 51 años y con 53 años y 31 años de experiencia, si es una cosa, yo creía que eso yo lo podía resolver fácilmente. Y ese año 2009 fue un año desastroso para mí, fue mi peor año en mi carrera, y yo agregué a la pérdida, a la caída que teníamos del año 2008 de 45%, caímos 35% más, o sea que en total caímos un 62% de los volúmenes, y un 98% de los resultados. Pero lo peor, lo peor que teníamos, era que nadie creía en Junta, hoy lo decimos, casi que es impensable lo que estamos diciendo, pero así era. Y entonces, ¿qué esperaba la gente? Bueno, esperaba finalmente que yo pudiera recuperar una visión, corregir el camino, porque el camino no estaba correcto, y yo lo comparto porque veo muchas caras jóvenes, y me da mucho gusto, y les quiero decir que no sabemos nunca cuándo el fracaso nos toca la puerta. Eso puede pasar en cualquier momento, y entonces, Gerard, estoy en una conferencia. Estoy en una conferencia. Hola. Hola. Perdón. Es que tuve, Fermer, Gerard, perdón, perdón. Gerard, 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 por favor. Gerard, yo estoy en una cosa con 150 personas. Tuve, partida de la... Perdón. Ay, qué va. Bueno, entonces, por supuesto, yo veo mucha gente joven, y me gusta decirles que uno nunca sabe cuándo la crisis o las dificultades toca la puerta. Y lo fundamental es tener la humildad para aceptar nuestros errores. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Y comprendí que yo había subestimado el problema. Cada vez que ustedes piensan, ah, esto es fácil, seguro se van a equivocar, porque nada es fácil. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que yo hice, y eso fue lo que... me ayudó. Y en ese momento yo me di cuenta que yo había subestimado el problema y que yo no entendía que estaba en una casa diferente. Y esto fue lo que me llevó a entender que había que hacer un trabajo de reconexión con nuestras raíces y nuestra historia, porque cuando tú preguntabas a quienquiera en la Casa Cruz, ¿por qué existimos? Y ustedes que son sommeliers, ¿qué es lo que más queremos saber de una botella? Cuéntame la historia de esa botella. ¿Por qué esa botella existe? ¿Quién la inventó? ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué es lo que quieren proponer? Eso es al final lo que a la gente más le interesa. Y no podíamos contar nada. Nosotros lo único que podíamos contar era qué hacíamos. El qué hacíamos y ni siquiera completamente bien. ¿No es? Pero no sabíamos por qué lo hacíamos. Y lo fundamental en la vida y mismo a nivel personal es saber por qué hacemos las cosas. Porque sabiendo por qué hacemos las cosas podemos entender cómo evolucionar. Podemos entender cómo cambiar frente al mundo que cambia. Y esto fue lo que hicimos en FU. Nos conectamos profundamente con nuestra historia. Poquito a poco fuimos entendiendo quiénes éramos corrigiendo los errores del pasado. Poco a poco nos enraizamos y cuando ya estábamos completamente enraizados entonces empezamos a crecer en ideas en proyectos en experimentos porque mientras más enraizado estás más lejos puedes ir. Súper interesante May como hoy viendo la marca pensamos en Cruy pensamos yo pienso en lujo pienso en individualidad pienso en parcela pienso en en una botella en algo pequeño en volúmenes ¿no? Vos lo dijiste un atelier ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo ¿no? Porque me imagino que habrá llevado mucho tiempo volver a las raíces conectar conectarse con algo ¿cómo fue ese trabajo de reconstrucción? ¿y cómo llegaron hoy a ser una de las marcas de lujo emblema en el champagne? Me gusta mucho eso porque yo tenía entre las cosas que yo subestimaba era esa palabra lujo yo el lujo lo tenía siempre asociado con esta cosa un poco de bling bling y de show off y la verdad es que no no me gustaba para nada la conexión con el tema del lujo y y también subestimé esto cuando me tuve que poner a estudiar a fondo porque yo entendí que la casa era diferente y que qué es lo que llamamos lujo y aprendí a apreciarlo a tal punto que yo acabo de terminar mi tesis de mi PhD y es justamente entre el lujo y el vino y realmente hoy yo considero que yo he aprendido profundamente qué es el lujo me gustaría hablar de eso un segundo antes de entrar en el tema de la casa y por qué podemos decir que esta casa es una casa de lujo y en realidad es el lujo es todo aquel que viene a proponer algo que va por encima de lo que existe para ir a proponer algo de mejor calidad y de mayor nivel el lujo es aquella mujer Chanel que decidió no vestirse como los otros y hacer una proposición completamente inesperada que nadie la estaba asumiendola el lujo es Dios que decidió mostrar la figura femenina cuando nadie lo quería hacer el lujo es Vuitton cuando decidió crear una especie de grandes maletas para poder valias para poder trasladar la ropa que nadie sabía cómo viajar con ella es decir es aquella gente que viene a proponer algo que no existe que nadie necesita que no existe pero que es algo que aporta algo superior en calidad en algo inesperado en una propuesta y que después de alguna manera o de otra es seguido por los demás y por eso a mí me gusta decir que el lujo es la luz que alumbra el camino para los demás si vemos la industria de la marroquinería en 20 30 años se ha transformado y todas las casas hasta las más pequeñas quizás de menos valor son hoy muy bonitas y tienen muy buenas presentaciones y eso es porque esas marcas de lujo han aportado la luz que alumbra el camino para los demás el secreto y la importancia es cómo mantener esa luz encendida lo fundamental es qué hace esa casa para asegurar que esa luz sigue encendida y que siga desalumbrando el camino para los demás entonces eso es lo que yo aprendí lo que yo entendí en la comprensión del lujo y es allí cuando empezamos a buscar la historia de esta casa porque no sabíamos nada nosotros a casualidad sabíamos que el señor se llamaba y ni siquiera lo llamábamos como él había decidido llamarse porque él había decidido llamarse Joseph Kru y nosotros le llamamos Jean Joseph y él se había quitado el Jean él había decidido quitarse el Jean porque él quería tener un nombre más fácil para poder ser ciudadano francés él nace en Mayans Mayans era Francia cuando él nace y él pierde esa nacionalidad a sus 14 años y él siempre quiere volver a ser ciudadano francés y ese es el principio de esta historia entonces no sabíamos ni siquiera eso así es que conocimos su historia y algo maravilloso que se conecta perfectamente con esa palabra lujo que tú acabas de decir que el lujo es uno de los elementos fundamentales es la transmisión porque siempre hay un savoir faire que es muy particular y tiene la transmisión detrás este hombre que empieza este proyecto cuando él tenía 34 años llega a Champagne imagínense esto en 1834 ese señor ya era un señor como de casi 55 60 años en esa época y él se casa a los 41 años o sea ya grande es como si yo me casara ahora porque yo tengo 64 más o menos lo mismo y él tiene su primer hijo y su único hijo cuando él tiene 42 años o sea todo es ya cuando está grande pero su origen es fundamental para entender la importancia de por qué cada viñedo mismo si está al lado del otro puede dar dos vinos diferentes y ese elemento que es de la Moselle que es de su lugar de origen que está en su cabeza y es fundamental para lo que Kruk es y se convierte a partir de su idea entonces este hombre llega a Champagne y comienza a él llega a una industria que está establecida tenemos que imaginar que estamos hablando de 1834 40 estamos hablando 100 años después de la constitución de Moëte Chandon 110 años después de Ruinard o sea es una industria que ya está establecida que tiene sus hábitos su manera de hacer las cosas y es ahí cuando él se da cuenta viene empieza a trabajar en una casa muy importante de las dos casas más importantes en Champagne y él se da cuenta que él no quiere hacer como los demás que él no quiere ofrecer lo que la Champagne en general ofrece y es eso lo que califica a una casa como una casa de limón es el decidir de no alinearse con todos los demás y hacer una cosa que nadie espera y que se sale un poco de lo que se ofrece en general en Champagne y es así como él encuentra a alguien y por eso a mí me gusta siempre decir que Krug es una manera de expresar que los sueños siempre son posibles que nunca es tarde para hacer tu sueño este hombre tiene cuarenta y pico de años cuando sale de la otra casa cuarenta y dos años y él encuentra a alguien que lo ayuda sé que yo siempre digo los sueños siempre pueden hacerse en realidad nunca es tarde y siempre habrá alguien en tu camino que te va a ayudar y eso fue el caso de Josef y es así como él entra a una casa que ya existía que era una casa de Hipólite Vives un hombre muy conocido por tener buenos productores buen acceso a buenos viñedos con buenos productores con buenas calidades de vino y él toma esta casa y cuando él la toma y él toma la mayoría en la casa es así como la casa toma el nombre de Josef de Krug en 1843 entonces su esencia es una esencia que nace sobre la base de lo que son los principios por los que se rige una casa de Hipólite me resulta interesante la unión entre el origen de Josef en la Moussel y Champagne para entender cómo el resto de las marcas de Champagne se comportan y cómo Krug trabaja de manera tan compartimentada y muchas veces yendo más allá de el chardonnay donde está cultivado y el pinot noir de donde dice la ley por decirlo de alguna manera porque Krug revela todo eso sale de eso y hace su propia historia busca sus propios productores bueno fíjense algo yo creo que se los voy a mostrar porque es muy importante cuando yo le dije esta parte de transmisión el elemento fundamental de la transmisión que fui por otro camino o sea completé el camino sin mostrarles eso que se los vamos a mostrar con Luis que tenemos algunas imágenes yo creo que es importante ver de dónde sale esto es decir él todo lo deja escrito para su hijo porque como él se casa a los 41 su hijo tiene 40 nace cuando tiene 42 cuando él tiene ya 48 años él se da cuenta que vamos a buscar el carne ahí está él se da cuenta que su hijo tiene 6 años y que su filosofía es única en Champagne y él sabe que él tiene que dejar eso escrito para que su hijo lo pueda encontrar y es su hijo quien encuentra este carnet y que se da cuenta que para entender la casa Krug tenías que poder leer este carnet así es que él lo deja en una caja de madera cerrada que pasa las guerras y 100 años después fue abierta por el abuelo de Oribe en 1900 en los principios de los 70 y fíjense qué pasó nadie en ese momento le dio importancia al carnet entonces ese carnet termina en la caja fuerte y cuando yo empiezo en febrero marzo del año 2010 fíjense un año y pico después que yo había llegado yo empiezo con la búsqueda de la historia del hombre del fundador y yo pido la ayuda a una historiadora que se llama Fabián que estaba en 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 Clicot para ayudar a las casas o sea y ayudar hoy en día se llama Isabel Pierre y ayuda a Ruinard a Krug y a y a y a y a y a y a y a y a y a para la búsqueda permanente de la historia que puede seguir enriqueciendo nuestras nuestras bases y ella llegó a mi oficina con este carnet y cuando yo lo vi vi el color vi el nombre yo me di cuenta que aquí había algo muy importante para nosotros si tú no tienes este carnet tú no puedes entender esta casa porque tendrías que interpretar y sería muy difícil casi poco creer y es interesante que pongamos la página siguiente donde está la página escrita Luis ajá fíjense yo se lo voy a traducir porque es increíble esto lo escribe este señor en 1848 y en 1848 él ya había resuelto en 1838 él le escribe al presidente de la casa en donde era el segundo hombre le dice no tendremos éxito si no tenemos una calidad incontestable en nuestro champán este señor donde trabajaba él que era líder y que quería hacer volumen no estaba interesado en nada de lo que estaba proponiéndole Josef es así como Josef se encuentra este otro señor que se llama Hipólito que lo invita a venir a su propia a su bodega a su casa y es así como finalmente ellos negocian y se queda Josef como propietario porque Hipólito quería ser político pero le gustó mucho toda la visión y la idea de Josef ahora Josef que dice que es importante tener en cuenta él se da cuenta que la champaña en general tiene fundamentalmente y por ahí vamos a este lado primero a la parte de la estructura clásica en Champaña en donde hay una pirámide en Champaña todas las casas tienen antes antes al principio al principio donde está la pirámide de la champaña aquí todas las casas tienen un cuivet regular o sea todas las casas hacen todos los años lo que se llama un champaña regular Champaña nace de la mezcla de la asamblea y la champaña como región no es una región que se considera de vino de terroir y entonces por eso hay grandes marcas en comparación con el resto del mundo del vino tiene dimensiones más pequeñas entonces tienes en la pirámide regular y solo en buenos años se hacía un vintage y el vintage en todos los casos era la selección de los mejores vinos del año para hacer un champaña de mejor calidad a esto él se opone y es ahí donde él dice pero ¿por qué tengo que esperar un buen año para hacer un gran champaña? y él dice no yo no quiero hacer eso eso es lo que caracteriza a una casa de luz la persona la persona que dice no yo no quiero hacer eso yo no quiero hacer como los demás yo no quiero esperar un buen año para hacer un gran champaña yo quiero hacer el mejor champaña posible todos los años y ahí es donde él dice yo quiero poder ofrecer a mis clientes lo mejor que yo voy a poder ofrecerle todos los años y es ahí donde podemos ir a este pequeño carnet de vuelta podemos ir a esta página y ahí entonces él que realiza su sueño y su sueño es ¿qué es lo que yo puedo ofrecer como lo mejor que puedo ofrecer todos los años? él ya tiene sus ideas claras y en 1848 le escribe esto a su hijo él le dice mi opinión sobre las champañas y su composición ¿ves la página? ok y él dice que no podemos obtener buenos vinos sin emplear buenos elementos fíjense como acá ya él incorpora el concepto del terroir el concepto de la parcela él ya está en una visión de decir yo quiero hacer todos los años un champaña de una calidad incontestable yo quiero hacer todos los años lo mejor que yo puedo ofrecer a mis clientes pero fíjense lo que pasa la visión champenoise se basa en que las mejores champañas serán siempre un vintage entonces se basa en que un buen año con buen clima hay una cierta homogeneidad en las parcelas pero en este caso como él quiere hacer todos los años lo mejor que él puede ofrecer él ya no puede basarse en la homogeneidad de la parcela porque no se puede basar solo en los buenos años se tiene que basar en los buenos y en los no tan buenos y en los malos entonces volvemos a la página porque es ahí donde él dice tenemos que observar los elementos es decir no podemos obtener buenos vinos sin emplear buenos elementos y vinos de buenos terruños de buenos cru son los los buenos pueblos las 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 regiones o las las áreas en Champagne se llaman pueblos son los cru son los villages o sea los pueblos entonces de buenos terruños y esta es la frase más importante que es fundamental en la filosofía de la casa cru fíjense él dice pudiésemos obtener en apariencia buenas champañas utilizando elementos de pueblos mediocres medianos o regulares y mismos mediocres pero estos son excepciones sobre las que nunca podemos contar porque esto va a arriesgar nuestra operación y arriesgará nuestra reputación o sea él está diciendo a su hijo tú vas a observar elemento por elemento y vamos a ver por qué porque si seguimos él dice tenemos que tener el mayor cuidado en todas las etapas del proceso de la creación de Champagne y si llegamos abajo él dice en principio una buena casa no deberá deberá formar solo dos Champagnes de la misma composición si seguimos la página siguiente si es la misma calidad es ahí donde él deja escrito estos dos principios fundamentales de esta casa uno para decir tenemos que atender y entender cada viñedo como un vino es decir un elemento de manera individual y no se puede mezclar ningún elemento que no tenga la calidad que buscamos y después él dice yo no quiero hacer dos niveles de calidad quiero hacer el mismo nivel de calidad en todas nuestras Champagnes y tú ves es ahí donde él marca esta diferencia el deseo de poder hacer un Champagne de la más alta calidad cada año lo obliga a ir al trabajo de entender cada viñedo como un vino porque tú no puedes contar en el objetivo de Joseph Krupp el hecho de querer hacer lo mejor cada año lo obliga a ir terruño por terruño es decir viñedo por viñedo entonces tú ves ahí ya claramente una diferencia de la general de la visión Champenoise que está muy bien y no hay que criticar nada es simplemente diferente y la de este señor que su objetivo era de lograr cada año lo mejor ese objetivo lo obliga a buscar la comprensión de cada viñedo porque no hay una conducción homogénea en los años que no son tan buenos y eso está influenciado por su origen por sus años de trabajo en donde sabemos que él fue vendedor de vinos estaba conectado con el mundo de vinos no en la producción pero en la parte de la comercialización y es eso que él sabe que dos productores uno al lado del otro pueden dar dos vinos diferentes que lo lleva a esta obsesión por los elementos es decir por seguir cada viñedo como un vino y a ese elemento fundamental de la filosofía de la casa Krupp que es la individualidad entonces esto me lleva a pensar que por un lado Krupp tiene un vínculo muy estrecho con los productores y por el otro lado esa cosecha y esa vinificación la mantienen de manera individual o sea deben tener un montón de vinos vinificando en separado para poder al momento del asamblaje como toda la audiencia sabe detectar todo esto o sea en esa individualidad la construcción ¿no? Absolutamente vamos con Luis vamos a ir de nuevo a la presentación a las imágenes porque yo creo que es todo más fácil de comprender cuando nos vamos a la imagen entonces nos vamos ahora a la individualidad Luis a la parte de la cuando podemos ir a los tres principios ajá a los tres principios entonces ya entendimos que vamos a pasar a la próxima entendemos ¿verdad? que la la champaña tiene 34 mil hectáreas que son 319 pueblos podemos ver cuando uno se pasea por champaña ¿cómo identifican los pueblos? porque todos tienen una iglesia entonces cuando tú pasas por champaña tú vas viendo las diferentes iglesias bueno cada vez que te vas encontrando una nueva iglesia estás en un nuevo pueblo ¿cómo fue que se definieron los gran cru los primer cru se definieron porque en 1939 cuando ellos decidieron clasificar se basaron en el precio ya habían algunos pueblos que vendían sus uvas más costosas y esos terminaron siendo los gran cru ahora bien cuando tú vas hacia lo que es la definición del terruño lo que es el terroir lo que es la parcela tú te encuentras es que hay 278 mil parcelas en champaña es decir que en la visión muy clara de Joseph Fru tú podrías hacer 278 mil vinos pero cuando ponemos 278 mil en 30 mil hectáreas ustedes se pueden dar cuenta que el promedio son pequeños jardines y en realidad es por eso que no siendo la champaña la borgoña es decir no es un vino de terroir y siendo el resultado de la mezcla y teniendo la dimensión de los viñedos siendo tan pequeños es por eso que la visión champenoise se abocó hacia el concepto de un champaña regular todos los años y un gran champaña en los grandes años el concepto o la visión champenoise pero tenemos este hombre obsesionado con otra idea y entonces aterrizamos en los elementos como él lo define muy bien así que podemos pasar a la siguiente vamos pasando lo que estamos fundamentalmente vamos a buscar pero para que tengan claro cuando ustedes ven los viñedos puede ser que tres líneas pertenecen a un viñero a un productor y cuatro líneas al lado a otro es así las dimensiones de los viñedos no vemos esto pero vemos que es un solo viñedo sobre todo acostumbrados con las dimensiones de los viñedos en Argentina pero para nada estos son tres o cuatro líneas pertenecen a un viñedón a un productor y las tres o cuatro líneas de al lado y si ustedes se asoman bien a esta foto ustedes pueden ver que hay verdes más verdes y hay tonos menos verdes esos son diferentes viñedón con diferente trabajo en sus viñedos interesante porque es así como puedes identificar ahora que seguimos Luis seguimos que quiero llegar a cómo hacer entonces buscamos ese momento en donde la uva está en el perfecto momento para hacer la vendimia para hacer los vinos bases ustedes saben muy bien que tiene que ser justo ese momento anterior a la madurez porque en la madurez ya tienen un vino para ser tomado como vino tranquilo y aquí vamos a tomar las uvas en el momento en que está justo antes ese momento en donde la persona joven tiene 18 20 años que hay que imaginarla ya más madura que todavía no está todo definido ese es el momento donde hay una gran frescura ¿por qué? porque esas uvas nos van a dar un jugo que va a ir a la primera fermentación para los vinos bases y luego van a ir a la segunda fermentación en botella así que necesitamos unos vinos con una enorme frescura que podemos pasar a la próxima Luis y justamente aquí tenemos Julie Cavill que ahora es nuestra chef de cab que acaba de tomar la dirección de la bodega a la dirección enrológica y a la posición de chef de cab a partir de enero Eric queda con nosotros durante los próximos siete años como un respaldo él trabaja como deputy director que es como el respaldo apoyado de muerte y toda la idea es que él puede estar para apoyar y asegurar esa transmisión que es tan importante en la Casa Cruz Julie ha pasado 13 años acompañando a Eric que era ya directora de la parte de operaciones enrológicas y ahora toma la dirección y este año ella hizo la edición número 175 hablaremos ahora de qué es eso ella fue la que creó todos los champagnes este año así que Julie como Eric es parte de esa transmisión vamos a visitar todos nuestros viñedos probamos las uvas y decidimos cuándo esa uva está lista para la viñe pasamos ahora la próxima esto lo hacemos también con nuestros viñedos nosotros vamos a visitarlos tenemos una relación extraordinaria con ellos es una relación contratos nuestros son todos parcelados o sea por parcela lo que nosotros tenemos con ellos es un acuerdo de la parcela y seguimos el viñedo hasta que el viñedo hasta que el vino se decide mezclar si no está siempre independiente y vamos a mirar cómo hacemos esto fíjense bien por años casi 60 años la casa Cruz no hablaba sino que las barricas en realidad las barricas no es lo importante es por qué usamos las barricas ahora bien cuando la obsesión de esta casa es mantener la individualidad de los elementos es decir cada parcela no importa su tamaño tiene que ser separada el vino tiene que ser separado y tenemos que degustarlo de manera individual y conservarlo de manera individual hasta la decisión de la mezcla ¿cómo haces eso? si hay una parcela que puede ser que nos tome 20 barricas y otra toma 5 otra toma 10 otra toma 30 entonces la única manera es teniendo lo que llamamos las pequeñas cacerolas es decir tú nunca vas a ir a un restaurante y el chef te va a decir cuando tú le dices tu comida era buenísima ¿cuál es tu filosofía? nunca te va a decir yo cocino en pequeñas cacerolas eso no le interesa a nadie lo que interesa es por qué así que por eso es que fue importante ir a la esencia y a las raíces de nuestra casa para entender que estas barricas de lo que habíamos hablado 60 años no son sino unos utensilios fundamentales ¿para qué? para asegurar la individualidad de la parcela es decir para asegurar el respeto de la individualidad de cada parcela como un vino entonces fíjense qué está haciendo qué está haciendo nuestro querido él está colocándole el código cada vez que las uvas han sido entonces recogidas las ponemos en la prensa una prensa de 4.000 kilos que nos van a dar 2.020 litros que son 2.000 litros de la primer jugo del primer vino del primer jugo perdón qué es lo que vamos a utilizar 500 litros de un jugo que no se usa y que no se ha usado nunca en la historia de la casa esos primeros 2.020 litros si ustedes saben estos cada uno de estas barricas son de 2.050 litros cada una de estas barricas son de 205 litros es decir que son una prensa de 4.000 kilos son justo 10 barricas de esas que ustedes están viendo en la imagen entonces cuando llega ese jugo se le coloca el código y se utilizan 12 barricas ¿por qué? porque tenemos que llenarlo hasta el 70% 80% para la fermentación el vino va a nacer ¿qué es lo que esto permite? permite el respeto de la individualidad de cada parcela porque vamos a colocar el código y vamos a saber qué pueblo es qué lote de ese pueblo es y cuántas barricas usa ese es nuestro código y ese código nos asocia al productor a la parcela a todo y esa información está toda nosotros podemos una botella de cruz no importa cuál sea podemos ir a la composición de todas las parcelas que han sido parte de esa botella es decir en detalle entonces ¿qué pasa? el vino nace nace sin microoxigenación hecha desde afuera porque es natural porque estos pequeños barricas son pedidos con una especificación muy detallada de vieja madera de manera que tenga de madera vieja quiere decir de árboles mucho tiempo para que el nudo sea muy pequeño y la microoxigenación sea muy fina esto nos permite la segunda parte de la filosofía de la casa cruz que es prácticamente cero intervención en nuestra enología es una enología con un mínimo de intervención entonces el vino va a nacer cuando el vino nace esas dos barricas extras se usan para rellenar las otras porque no quieres oxígeno tú no quieres madera estas barricas se compran nuevas 2% al año y se utiliza esas 500 litros de segundo vino de segundo jugo que es muy agresivo ese segundo jugo se utiliza para sacar toda la madera por dos años o tres se utilizan se hace el vino un vino que es completamente madera eso se manda a destilería hasta el segundo o tercer año en donde esa barrica ya no tiene ninguna madera que aportar entonces es ahí cuando comenzamos a utilizar estos utensilios estas pequeñas cacerolas que nos permiten esa oxigenación natural y que nos permiten entonces separarla y respetar la individualidad de cada de cada parcela luego que el vino está listo y hemos rellenado esas barricas no hay oxígeno no queremos oxidación ninguna lo que sucede es que viene el frío del invierno y eso nos permite una clarificación natural no se agrega nada para clarificar y entonces una vez que el vino ya está clarificado en enero se hace lo que se llama el soutirage es decir si la parcela fueron 10 barricas 10 barricas se sacan los vinos y se colocan en un tanque y tenemos 450 tanques y estos que tenemos frente a nosotros son los tanques de reserva fíjense aquí están abiertos listos esto fue antes de esperar la cosecha la cosecha del año pasado se preparan para recibir la cosecha del año pasado en este momento estos tanques se están empezando a vaciar porque estamos empezando a hacer en la mezcla que fue aprobada por Julie por el equipo y por nosotros mismos para la nueva creación de Crucras lo que yo quería explicarles es que de allí tenemos unos 250 vinos del año este equipo que tienen acá que son 5 pero en realidad van a ser 6 porque hay una chica que se llama Solín que llega en 2 o 3 semanas ellos son el equipo de lo que se llama el comité de degustación entonces este comité degusta dos veces los vinos del año 250 vinos del año ahora fíjense algo cuando yo les comenté que cada barrica va a recibir el jugo y va a haber un vino ustedes comprenden que cada de estas barricas tienen años distintos tienen edades diferentes son barricas diferentes entonces lo que es interesante es cuando degustamos ese mismo jugo que entró en 10 barricas distintas vamos a encontrar que al unirlas aportamos una complejidad enorme ya porque cada una es un vino diferente porque ha nacido ese vino en un recipiente con una microoxigeración diferente así es que hay ya una complejidad que viene al reunir solo la parcela misma otra cosa importante que hay en esta casa es que no hay filtración de filtraciones importantes para nada hay una filtración de sable ¿cómo se dice? de tierra rosa ¿se llama? la filtración 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 antes de embotellar solo para las impurezas no hay ninguna filtración de vino ningún tratamiento de frío para quitar los cristales no existe eso en cruz para dejar todo lo que la naturaleza nos aporta y esa es parte de la etnología sin intervención entonces esto es lo que da un carácter a los vinos que cuando esos 10 barricas o 20 barricas o 30 barricas se reúnen de nuevo para colocarlos en un tanque nos da un vino que ya él solo tiene una complejidad muy interesante entonces esos vinos son degustados por este equipo y nosotros Olivier Croup y yo cuando nos estamos viajando degustamos en el comité se degustan 4 o 5 veces por semana unos 15 vinos al día no hay capacidad de hacer más es muy difícil uno pierde la objetividad y luego de esto viene entonces la degustación de los vinos de reserva que fue la imagen que mostró Louis donde tenemos la couverie de reserva esto todos la filosofía de Joseph se dijo yo quiero ofrecer todos los años lo mejor ¿qué tengo que hacer? yo no puedo tener un buen año recrear un buen año pero él dice si consideramos que cada año vamos parcela por parcela y seleccionamos de cada año una serie de esos vinos colores sonidos como ustedes lo quieran interpretar y creamos una colección creamos una biblioteca una biblioteca de reservas que son reservas de muchos años diferentes hoy tenemos 150 vinos individualidades de 14 años diferentes lo que él dijo es si tenemos una biblioteca de reserva puedo recibir lo que me da la naturaleza cada año y recrear cada año la expresión la más generosa en Champagne y eso es lo que él describe como su Champagne número uno y es realmente la misión más importante podemos seguir adelante la imagen para simplemente completar que la filosofía de la Casa Cruc es toda y este equipo todo gira alrededor de la creación de la Cruc Grandview es decir 250 vinos del año se degustan dos y a veces tres veces y 150 vinos de reserva se degustan en febrero para ver cómo ha evolucionado y muy pequeña la evolución porque esas uvas son súper de altísimo nivel están cerradas no hay ningún tipo de acceso a oxígeno pero de cualquier manera ellas van el vino va ganando puerno es increíble es como si un músico va ganando experiencia y se prepara para ser más profundo en lo que va a aportar a esa mezcla o ese asamble así que esta es lo que él describió como Champagne número uno y es la razón de ser de la casa y lo que llevó a Joseph a pensar en la importancia de seguir cada parcela de seguir a estos vinos y de guardar estas reservas para poder ofrecer cada año la expresión la más generosa en Champagne que fue su idea y su invento que nunca ha sido hecho en ninguna otra casa en Champagne fundamentado en esta idea que es lo mejor que yo puedo ofrecer cada año podemos decir que Club Pranky ves como Champagne multicolor o la sinfonía en Champagne claro que cada año no hay ninguna receta lo que hay es solamente una idea y es cada vez una nueva edición del sueño de nuestro fundador gracias por esta explicación porque creo que clarifica nos clarifica mucho a todos para entender el Champagne pero también nos diste una clave empezaste hablando de esa pequeña microoxigenación y de la complejidad entonces acá me surgen dos preguntas ¿cuál es ese estilo de crew que es transversal a todos si uno tuviese que decir dos o tres aspectos además de la complejidad y para clarificarle al resto de la audiencia porque acá en Argentina como sabés por ahora solo tenemos el Gran Cubé ¿cómo está conformado el porfolio? entendiendo que también hay algo de vintage y algo especial de colección entonces para comprender un poco esa gama bueno perfecto yo creo que podemos justamente habíamos preparado una especie de pequeña serie Luis podemos ir a la parte de donde vamos a la Gran Cubé en el centro para pasar rápidamente y poder llegar a lo que era el Champagne número dos ok perfecto entonces podemos ponerla en full en full entonces sabemos que la esencia es Club Gran Cubé vamos pasando rápidamente cada año ¿verdad? es una nueva creación basado en estos 400 vinos ¿verdad? donde nuestro Chef de Cab en ese momento era Eric ahora es Julie va a ser la selección de los 180 de los 180 190 vino 140 que van a ser esa sinfonía o esa mezcla que va a permitir esa proposición que es esa expresión la más generosa del Champagne él llamó esto su Champagne número uno luego seguimos ¿cómo podemos identificar lo que hay detrás de cada botella de Crook? y es lo que él pasó que es detrás de cada botella de Crook hay un Crook ID podemos hablar de esto más adelante pero este Crook ID va a permitir accesar toda la historia de la botella nosotros tenemos una aplicación que yo siempre digo en chiste que es lo único gratis que ha hecho Crook que está en Apple y que se puede bajar por nada y que con ese Crook ID podemos accesar la historia de la botella que está aquí es esto ¿verdad? y ahí podemos poner el número y accesar la historia de la botella y luego evidentemente como la botella no tenía información y el ID no era suficiente vino en 2017 lo que es la edición es decir aquí estamos en la 167 edición número 167 aquí está en la imagen fue la primera edición la primera botella la que pusimos edición para la venta y esto es para que pueda el consumidor fácilmente identificar la creación porque cada creación es única y diferente aunque esté inspirada por esa misma idea de la expresión la más generosa en Champagne luego entonces seguimos y él describe como la 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 Champagne número 2 él la describe en su pequeño carnet como Champagne de las circunstancias entonces en la Casa Cruque hay el Vintage pero el Vintage en la Casa Cruque no es la selección de los mejores vinos para hacer un mejor Champagne en la Casa Cruque el Vintage es la selección de aquellos vinos que a través de esa degustación de 5 meses de degustación desde octubre a nivel de las barritas hasta marzo que se completa la degustación de los 250 vinos del año más los 150 vinos de reserva en esa degustación de los 250 vinos del año hay vinos que son en su degustación uno siente que tienen la marca del año que dice el año fue un año caliente generoso la generosidad del año o la frescura de un año como el 2004 la luminosidad de un año como el 2004 entonces esos vinos que son muy marcados del año se notan de una vez lo anota el Chef de Camp no los que hacemos la degustación pero comentamos caramba este vino tiene toda la marca del año y con esos vinos que son los vinos que tienen digamos mucho carácter y el carácter es muy representativo del año con esos vinos se va a hacer un vintage y ese vintage va a ser la expresión de las circunstancias del año así que cuando uno degusta un 2004 no tiene nada que ver con un 2006 no es crook a través del año pero es el año contado por crook entonces si uno degusta un 2004 hay una frescura una luminosidad le ponemos nombrecitos nosotros porque son tan diferentes y uno degusta el 2006 es de una generosidad extrema entonces el vintage en la casa crook está allí para contar la historia de algunos años específicos es el año contado por crook es la música del año tocada por crook es la historia del año contada por crook y luego este fueron el champagne número 1 y número 2 durante 150 años y podemos seguir en los años 70 venía entonces estaba la moda de los rosés por todos lados del mundo Remy Crook viajaba y la gente le decía pero cuando la casa crook va a tener un rosé y él decía le decía al padre cuando llegaba que la gente le pedía cuando era que íbamos a tener un rosé y el papá le contestaba nunca porque en ese tiempo el rosé era muy ordinario era exceso de todo exceso de color exceso de aroma exceso de sabor y él decía esta casa nunca podrá tener un champagne ordinario así que nunca haremos un rosé pero en los años 76 ya el padre se va a retirar en febrero del 77 así que no participa la vendimia porque la vendimia en la casa cru empieza en agosto septiembre cuando todo ya se prepara para la vendimia en realidad empieza en julio que ya se sacan las barricas para ponerle agua porque están secas ocho meses para inflarlas de nuevo y luego viene la vendimia y luego viene todo lo que les he contado hasta que llega en marzo fin de marzo principio de abril se hace la nueva creación se aprueba se mezcla y se pone en botella en junio todos los champañas de la casa cru si usted ve si ves crux 2004 tú sabes que fue embotellado en junio 2005 no se guarda nada no se espera nada todas las creaciones de cada añada están todas se ponen en botella en junio del año siguiente así que cuando él se retira en febrero del 77 ya no participa el 76 76 un año caliente tenemos una parcela en ahí de Pinot Noir llegan los hermanos a ver la parcela y se encuentran que la parcela ya está lista para hacer un pinotito y ahí se dicen ¿por qué no inventamos un rosé? un rosé que no se parezca nada un rosé que no exista y hoy te dice Remi que él siente que ellos estuvieron inspirados por esa idea que algún día tuvo el fundador de crear un champán que no existía que es así es que ahí es donde crean el primer rosé que lo degustan en el año 84 y cuando se lo presentan a su padre dice Henry me contó que el papá se asoma acerca a sentir la copa y se da cuenta dice ¿qué es esto? alguien está copiando crook en champán y ellos le dicen que no que es un experimento de la casa y él lo prueba y dice yo lo voy a aprobar porque esto es un crook antes de ser un rosé y es así como crook, rosé está en la casa con mismo nivel de calidad que los otros champañas la filosofía para los que les interesa es una selección acuérdense que ya hicimos el crook Grand Queue y ya hicimos el vintage en un año por ejemplo como este entonces ahora hay que hacer el rosé entonces hay que buscar una paleta de frutas la idea del rosé no es crook Grand Queue de rosé para nada es crook rosé es un concepto único de rosé entonces la idea es hacer una especie de chal de todos los tipos de vinos que aportan fruta en su diferente expresión fruta fresca fruta madura fruta roja fruta maría fruta verde fruta confío o sea todos los tipos de fruta con lo cual hay que ir a los vinos del año y a los vinos de receta y con eso se hace esa especie de chal con el cual se va a arropar a un vino tinto maceración clásica de Pinot Noir que va a aportar la estructura la especie y el color y eso es el rosé pasa siete años también el tiempo que es fundamental para la casa crook en todos sus champañas para lograr esa fineza y esto que voy a completar cuando termine de decirte todo que es lo que es el carácter de los champagnes y luego en los años 70 también en 71 podemos seguir Luis la próxima voilà fíjense ustedes se acuerdan de esa frase sigue sigue que dice sin utilizar los elementos o sea a partir de los elementos y esa comprensión de cada viñedo como un vino que en el año 71 se compran seis hectáreas 15 parcelas en Menil Suroyer Menil Suroyer la joya para el chardonnay en champaña y en las degustaciones a ciegas porque las degustaciones son siempre a ciegas no sabemos lo que estamos degustando cada vez que degustaban a partir del año 71 que compraron esto decían qué maravilla qué es esto ah es el pequeño club es el pequeño club y un día en el 79 Henry Krug dijo no puede ser esto es una maravilla esto hay que ponerlo en una botella solo claro el papá le decía pero nosotros eso es un es un champagnes de viñabón nosotros somos una casa en champaña la gente no podía creer que la casa Krug iba a ser un champagnes de viñabón cosa que hoy nos llena de orgullo pero en ese momento era algo como impensado y es así como hicieron su primera botella en el 79 fue un éxito cuando la abren en el 86 y ahí es donde se dice ah pero nosotros no somos ni una casa de charronet ni somos de Menil Suroyer como el pueblo más importante Henry sabía porque Henry de estudiante había llenado 65 años todos los pueblos y lo había sumado nosotros tenemos esa soja y es así como dale el clic que sigue Luis clic exacto y es así como en el año 91 empieza el 7 años empieza a buscar cómo podemos expresar el homenaje a Pinot Noir que es nuestra uva más importante nuestro cepaje más importante y Amboné él sabía que ha sido el pueblo que más nos ha dado uvas desde siempre un gran un gran un gran pueblo para para el Pinot Noir y es así como en el año 91 encuentra en este pequeño club que es una tercera parte del club de Menil y en el año 94 se compra y en el año 95 nace el primer club club de Amboné como ustedes ven tiene todo el sentido es decir coherente porque es un homenaje que fue el resultado de nuestros savoir faire el club de Menil pero él busca después cómo hacer el homenaje a Pinot Noir y Amboné porque nosotros no somos una casa de Menil ni somos una casa de Charroné y estos son entonces nuestros dos solistas es Claude Menil y Claude Amboné el solista en Charroné y el solista en Pinot Noir la gente me pregunta pero por qué si ustedes utilizan los tres cepajes porque nosotros utilizamos tres cepajes y vamos a todos lados en Champagne porque vamos parcela por parcela pero por qué no tienen un club o un solista en Menil porque el perfil de la uva de Menil no nos deja crear un solista como nosotros creemos que hay que crear es decir con la profundidad no tiene el perfil ese cepaje ese cepaje es maravilloso para aportar energía para aportar luz para aportar una frescura en toda nuestra Champagne pero no para lograr ser un solista es más bien todos esos instrumentos que están alrededor que nunca juegan solos y luego fíjense que la casa en esta confusión que tuvo por tantos años sigue Luis la próxima en esta confusión que la casa tuvo por tantos años fíjense que se olvidaron de ver este carnet en donde el 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 Joseph nuestro fundador deja muy claro formar dos Champagnes de la misma calidad él lo deja escrito pero la tradición Champenoise era tan fuerte que la casa no pudo y ese fue quizás el gran error histórico de la casa el no haber identificado cada Cru Grand QD el haberla separado son muy diferentes cada una entonces para mostrar la capacidad de envejecimiento que es la característica más importante de un Cue de Prestige ¿qué es un Cue de Prestige? no es una linda botella con un precio alto un Cue de Prestige es un Champagne que si yo lo compré y se me olvida a mi hijo le va a encantar y si mi hijo se lo olvida a mi nieto le va a gustar más y si el nieto se lo olvida al bisnieto le va a gustar aún más como ustedes lo saben muy bien en el mundo de vinos los grandes vinos son los vinos que van a ganar en el tiempo esa es la característica fundamental de un Cue de Prestige la casa Cru decide para mostrarle al mundo que ellos tienen esa calidad crear la colección y esta colección se creó en los años 50 y y nada más teníamos la colección del Vintage o sea el Millicim que es guardado hoy en día desde ya el año 2009 no se ¿cómo se dice en español? de huella de huella de huella de huella de huella ok no se de huella perdóname que como yo nunca presento en español entonces se va a hacer el de huella cuando ya se hace la degustación y la botella con la levadura adentro ya muestra esos segundos sabores y aromas complejos de tiempo que aportan una belleza en ese champagne que es como abrir miles de puertas que estaban cerradas y que se abrieron y que nos permiten descubrir ahora ustedes imagínense lo que será una colección de Cru Grand entonces a partir del 2010 tenemos las botellas que están esperando en su levadura cada edición se guarda una cierta cantidad para que en algunos años que ya yo estaré completamente retirada calculamos de unos 10 o 12 años y espero que me inviten vamos a poder tener la primera colección y en ese momento tendremos lo que se llamaría el portafolio completo de de Cru Grand que caracteriza todos estos champañas muy diferentes estos solistas están se caracterizan por la precisión y la profundidad el millecinto lo sientes es la historia de un solo año pero ya sientes que hay más elementos hay los tres cepajes y vienen de diferentes lugares de la región champenoise los vino pero hay mucho carácter en todos nuestros champañas hay mucho carácter hay mucha profundidad puedes sentir el vino que está ahí es parte de ese champán y entonces tenemos la precisión de un solo año para luego tener lo que ya les conté del rosé y en Grand Cru es especie de fuegos artificiales una especie de multisensación porque es un champán que te toca por todos lados y por eso es tan fácil para acompañar las diferentes comidas así que ¿qué caracteriza los champán y cru mucho carácter y una gran elegancia? y yo diría que reconcilian las paradojas porque hay generosidad pero hay fineza hay madurez pero hay juventud entonces eso lo encuentras en todos los champán y cru pero yo diría que si tú vas a darle dos nombres es mucho carácter y mucha elegancia que bien Maggie hermosa la explicación estamos en horario pero me voy a tomar el atrevimiento de 10 minutos más porque hay dos preguntas que son que son muy interesantes una teniendo en cuenta la audiencia de la asociación que como bien sabés en los últimos diría en la última década el sommelier y sobre todo en Argentina se ha transformado mucho entonces no tenemos solamente sommeliers en restaurant hay sommeliers en empresas en bodegas en roles de comunicación en educación en comercio exterior periodistas entonces hay una pregunta que entiendo que todos estamos esperando escucharte que es ¿cómo vos ves la categoría del champán en los últimos años? ¿qué viene con cru y más allá de cru ¿cuál es esa visión que vos tenés habiendo estado estos últimos 10, 11 años en champán ¿qué nos podés compartir a nosotros? Sí, bueno yo te voy a dar la mi visión mi visión y lo que yo quisiera que pasara creo que ha pasado pero no ha pasado como yo quisiera que pasara entonces yo te voy a dar mi visión y como yo creo que ha ido sucediendo y que va a seguir sucediendo y estas circunstancias que estamos viviendo ahora creo que van a a dar un poco de presión para que vayamos un poco más rápido en ese camino entonces ¿qué hemos visto? fueron los viñerons fueron los productores como Celos como Aigli Urié que fueron mostrándole a la gente al consumidor los valores de la calidad del producto de champán fíjense que nosotros mismos Cruc cuando a mí me invitó Christophe Navarra a venir a manejar Cruc en 2008 yo estaba en Argentina cuando él me llama yo le digo no, yo no quiero trabajar en Cruc toda la comunicación de Cruc era arrogante no Cruc no Sanks y rompían copas y tiraban vasos y una cosa horrenda hay champaña y Cruc que haber ración si Cruc es el sueño de un hombre que quiso hacerle un homenaje al champaña cada año eso es lo que es Cruc Grand Ques los tres cepajes la totalidad de la región Champenoise puede estar en esta botella y a través de varios años que barbaridad decir hay Cruc que hay champaña es todo lo contrario o sea toda la comunicación era completamente absurda era superficial y no valoraba el producto entonces vienen estos viñegos como celos como el Lluvier hacer que la gente no hay la marca no hay tampoco las dimensiones en volumen y la gente empieza a apreciar el producto y yo creo que es ese equilibrio entre la fuerza de una marca que es maravillosa y la calidad del producto entonces ustedes mis amigos todos son un buen champaña no se puede tomar en flauta eso ya no debería existir es decir ninguno de nuestros productos que hacemos en Argentina que son maravillosos Shandong que yo estuve allá el año pasado que está en su mejor momento jamás se deberían tomar nada de eso en flauta ¿cómo es posible que todavía las casas porque así yo lo detesto dejan que no ayudan a que eso cambie entonces ¿qué es lo que esto ha aportado? a mí me encanta y nosotros somos felices y yo adoro los viñegón y yo creo que el cruque es la casa de todas las casas porque hay diferentes formatos de la industria es decir el viñegón el productor las cooperativas y hay las casas y de las casas es la más viñegón de las casas podríamos decir eso porque tenemos esta manera de acercarnos a cada parcela como un vino etcétera entonces ¿qué buscamos nosotros? nosotros buscamos que la gente aprecie el champán y aprecie el champán y se dé cuenta que el champán puede proponerse para acompañar las comidas y que la gente y especialmente hoy que vivimos en la era de la mujer la mujer que participa y decide en las compras la mujer está cada vez más activa en el mundo de trabajo que está activa en el mundo de la decisión de compra es una época en donde la mujer que le encanta el champán es prácticamente una de las zonas categorías que podemos decir que tiene una selección o sea muy alta por parte de la mujer ¿por qué no poder hacer sentir a la mujer cómoda cuando ella llega a un restaurante y puede pedir una botella de champán para acompañar su comida? nadie se siente cómoda y por eso termina tomando otra cosa porque nadie se siente cómoda porque no hemos ayudado a que esto pase y esto tiene que empezar por champán entonces la champán hace tiempo debía haber salido de esa esquina de la celebración está intrínseca la celebración pero es solamente la celebración de qué una fiesta un bautizo yo me acuerdo cuando yo llegué a Argentina y la crisis tremenda hicimos aquella campaña hoy es hoy estamos juntos y esa campaña fue un éxito total y es lo mismo que hoy ¿por qué no hay esa profundidad en la celebración? en lugar de hablar de celebración simplemente ¿qué es champán? es la manera más gozosa de tomar un buen vino entonces es poder sacar de esa permanente idea de que es nada más que para celebrar y para no el champán puede acompañar todos los momentos puede acompañar las comidas puede hacer de cualquier pequeño momento un gran momento puede estar por acompañarnos con el rocé nuestro por ejemplo no sirve para nada con dulces el rocé nuestro es completamente para acompañar las carnes y las comidas fuertes entonces ¿por qué no proponer cosas distintas? y yo pienso que esta época que es una época muy dura pero si hay unos expertos en manejar crisis y salir de crisis y reinventarse y reinventarse son ustedes todos los argentinos es extraordinario es una capacidad es decir esto esto es una más y vamos a reinventarnos y vamos a buscar las oportunidades que van a nacer de esta crisis porque siempre así y una de ellas ha sido que todos los hábitos se cambian y todo lo que si eso no se puede hacer ahora se puede hacer y entre otras cosas nosotros hemos buscado la música para conectarnos con la degustación porque nos pareció que era una buena manera de llevar a la gente a que se conecte con las sensaciones más que racionalizar la degustación que se conecte con las degustaciones y ayudar a la gente a poder describir su sensación siempre dejando a la persona sentir que él es el experto en sus placeres porque en el mundo del vino el hacer que la gente se sienta distante no es una buena idea hacer que la gente se sienta cerca es la mejor idea y entonces ayudarnos a que ellos mismos puedan interpretar sus sensaciones sin necesidad de sentirse que no tienen los conocimientos porque uno para disfrutar de algo no necesita tener ningún conocimiento disfrutar de un buen champagne disfrutar de un buen vino disfrutar de una buena música no necesita ningún conocimiento es exactamente lo mismo y esta fue la visión de nuestro fundador Joseph Krupp dijo pero si el champagne es placer ¿por qué tengo que esperar un buen año para hacer un gran champagne déjame hacer un champagne que exprese todo lo que yo puedo dar en champagne cada año y esto fue la esencia de esta casa es decir al final estos productos todos han nacido para aportar placer y nosotros todos somos unos animadores somos unos animadores de nuestros consumidores entertainers estamos ahí para entretener a la gente y para hacer que la gente se sienta maravillosa porque el consumidor tenemos que darle la confianza para que se sienta suficientemente capacitado para poder descubrir sus propios placeres entonces eso por eso es que nosotros hemos usado la música además que sabemos que en el cerebro la música está al lado al lado pegadito de la degustación entonces el oído si la música está seleccionada con los caracteres del champagne y puedes hacerlo con los vinos también va a producir una serie de vibración que va a permitir que hay una degustación un poco distinta y una nueva experiencia como la gente busca experiencia es por eso que nosotros ya tenemos desde el año 2014 13 que trabajamos con la música con músicos y en esa aplicación o en el croup.com o en google ustedes ponen el croup.id y pueden fácilmente acceder a toda la música que ha sido seleccionada o ha sido compuesta por los distintos músicos que vienen a la casa para acompañar los diferentes champán y eso pueden hacer ustedes también en su casa May y una última reflexión estamos viviendo un momento que es inédito vos lo mencionaste al inicio a nivel mundial la pregunta es qué va a pasar con el mercado de lujo o sea el lujo puede seguir hablando de la misma manera hasta antes de esta crisis que hay algún tipo de transformación algo que vos veas que va a suceder y dentro de eso inmerso obviamente las casas si yo pienso que si yo pienso bueno la transformación ya estaba sucediendo ya había una tendencia hacia lo más auténtico hacia algo mucho más profundo algo que conecte más con la gente y esa tendencia todo lo que va a pasar es que se va a acelerar es decir lo que se llama lujo es porque tiene que haber elementos de verdad que lo que lo que lo que lo que lo que lo es porque esa luz está ahí esa luz de la que yo hablé al principio esa luz tiene que estar ahí y para que esa luz esté ahí las exigencias van a ser mucho mayores es decir no habrá lujo si no es ni no haces bien al otro entonces nosotros hemos creado una fundación desde que descubrimos que había esa conexión entre el oído y la degustación que pensamos que podemos hacerle bien a la humanidad creamos una fundación que nos fue nos tomó casi cuatro años porque el grupo no quería sino la fundación buitón es la fundación buitón es la fundación de todo el grupo todos aportamos a la fundación buitón pero tiene el nombre buitón y no nos ayuda ninguno así es que yo insistí y finalmente me permitieron y tenemos el fondo que se llama fond K para la música fond K para la music y ese fondo está allí para recoger fondos que vamos a través de diferentes acciones lo acabamos de terminar de completar y la idea es poder invertir ya estamos invirtiendo en investigación queremos avanzar con la investigación en educación y en toda la parte solidaria mi sueño es que algún día la música llegue a 200 mil personas a partir de de las acciones que hacemos con Cruz donde la música no llega ya lo hacemos en Francia pero lo queremos hacer en otros países también entonces las casas tienen que hacer bien a los demás es algo que en Chandon hicimos desde mucho tiempo una serie de actividades de responsabilidad social espectaculares y eso es fundamental tienes que hacer bien a los demás y lo otro fundamental en una casa de lujo tiene que hacerle bien al planeta entonces nosotros tenemos una política de sustentabilidad profundamente fuerte nuestro objetivo máximo es ser los 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 expertos en el terroir en Champal que es único a la casa ya estamos haciendo investigación en el terroir ya tenemos totalmente nosotros tenemos todo nuestro nuestro approach la manera de trabajar los viñeos es orgánico nosotros tenemos el trabajo con los viñeos con los productores los traemos en una colectiva para que sean todos certificados ellos todos trabajan a muy alto nivel pero no tienen ni el dinero ni la parte administrativa para certificarse entonces nosotros traemos todos con nosotros y los llevamos aún más lejos y toda la idea es trabajar ya estamos haciendo todo lo que es el conocimiento de cada terroir para poder explicar mejor y conectar con la degustación desde el año 2014 tenemos todo un sistema de degustación que ya no es un libro negro muy romántico pero que no servía de mucho hoy es todo digital entonces podemos ver todo podemos hacer el seguimiento de cada uno de esos terruños con el trabajo que se viene haciendo en conexión con la degustación y toda la idea es de poder dar todo esto a las universidades en Reims para que pueda aportarse a los estudios y pueda enriquecer el conocimiento del terroir en Champagne así que y eso acompañado de toda nuestra política de electricidad de la política de reducción de consumo de agua de prohibido botellas en avión y un trabajo con la gente hablamos de sustentabilidad y la sustentabilidad pasa por la transmisión y somos una casa en donde ustedes se acuerdan este señor pensó en lo importante que era entender su filosofía leerlo y por eso dejó su legado en ese pequeño carnet que encontramos en marzo del 2010 y seguimos haciendo programas de formación para asegurar la continuidad y para los que ustedes me conocen yo siempre he creído en la cercanía con la gente así que trabajamos mucho en actividades en contacto con la gente y el contacto con nuestros productores es espectacular y con los clientes tenemos ambajadas en 155 países diferentes que permiten nos permiten al menos nos hacen sentir que estamos cerca de la tierra y que vamos hasta el consumidor así es que tienes que ser bueno con el planeta y bueno con la humanidad para que puedas llamarte lujo además de producir productos extraordinarios de altísima calidad y todo lo que vas a conocer bueno el chat te quiero contar que está lleno de preguntas que las tuve que seleccionar solo voy a meter una última están todos preguntando pero hay una sola última que me parece interesante que es cuál es tu visión de los espumantes argentinos bueno mi visión de los espumantes argentinos es que tenemos una capacidad de producción de espumantes buenísima yo creo que la calidad en general ha subido mucho ya la última vez que yo fui me sorprendí como la calidad ha subido y para una casa como Shandong que es pioniera absoluta que llegó hace 60 años que me encanta saber que eso fue hace 60 años que llegó porque yo creo que es de un visionario espectacular cuando en el 59 se van a la Argentina y descubren y deciden ahí instalarse para hacer Shandong llevando la visión de Moete Shandong vamos a lugares completamente distintos a lo que es la Champaña no tiene nada que ver en vista climático para poder hacer grandes espumantes y de hecho haberse instalado ahí y ver como otras casas siguen mejorando en su calidad y que la casa nuestra también sigue mejorando en su calidad porque esa es la competencia en la que yo creo yo creo en la competencia en donde otros mejoran y tú tienes que seguir mejorando y por eso cuando nosotros hablamos de Krug esta idea de poder conocer cada vez mejor nuestros terribles cada vez con más precisión tratarlos de la manera más orgánica para tener la pureza en su expresión al final yo te puedo decir lo mejor en Krug que está por venir porque en dos años tendremos un centro en donde tenemos las condiciones ideales para el nacimiento de todos nuestros vinos es decir una casa tiene que seguir progresando para que tenga esa luz encendida y eso es lo que Bodega Chandon ha seguido haciendo la última vez que yo estuve allá yo probé los champaños los espumantes están espectaculares pero en general yo probé y yo he visto que hay un mejoramiento de la calidad significativa ahora bien ¿cuáles son los mercados? los mercados se pueden amplificar en la medida en que nosotros en champaña ampliamos los momentos de consumo yo siempre digo la gente en champaña hace así levanta la copa y dice el vino pero entonces todo lo demás no se quiere parecer al vino pero dicen un vino digo ¿por qué te llamas vino si te llamas champaña? y champaña lo que hace son 24 millones de cajas eso es todo 24 millones de cajas y en vino hay 2.450 millones de cajas entonces ¿por qué los vinos podemos exportarlos al mundo si tenemos una calidad estupenda como en Argentina y por qué no tanto los espumantes? porque el mercado es mucho más restringido y el mercado es mucho más restringido porque nosotros en champaña no hemos sabido pasar de esa especie de esquina de la celebración pura a los diferentes momentos en la vida de la gente el día que con champaña con la marca y con las experiencias podamos realmente llegar a ampliar esa posibilidad en el mundo de vinos que es tanto mayor que nosotros entonces habrá un espacio mucho mayor para los espumantes pero la calidad de los espumantes argentinos hoy es una calidad mundial si no tiene que lidiarle a ninguno porque siempre decían que los australianos eran mejores pero es mentira los argentinos no son mejores que los australianos y yo lo puedo decir porque ya no estoy en ninguno de los otros bueno Maggie gracias te robamos un poquito más pero fue una charla realmente hermosa te esperamos cuando termines cuando puedas venir a terminar tu posgrado que sabemos que tenés una defensa para hacer no yo terminé yo terminé el PH está terminado desde hace muchos años y yo terminé la tesis y la tesis fue aprobada ya en la primer profesor aprobada por el supervisor y ahora me falta ir a defenderla en el jurado y como es el Swiss Management Center del capítulo argentino tiene que ser en Argentina entonces yo le dije al profesor bueno y qué tasa no puede ser con Zoom porque yo ya quiero mi título o sea por favor entonces me dijo no, no, no esto de Zoom no todavía a este le faltó un poco para cambiar los hábitos pero iré a Argentina para defender mi tesis bueno te esperamos acá te agradezco un montón Maggie fue una charla muy linda le doy paso a Gustavo gracias a Luis por tu ayuda a Luis también que estuvo ahí y Gustavo quiere cerrar y quizás Matías o Valeria también dar un cierre de forma muchas gracias a todos gracias Luque yo no quería cerrar pero te agradezco que me des la palabra para agradecerle nuevamente a Maggie por el tiempo nosotros estamos en contacto permanentemente pero bueno por lo general no nos vemos las caras es más Whatsapp que otra cosa de vuelta a agradecerte te mando un beso grande y que sigas bien muchas gracias a ustedes todos también sí yo de parte de la asociación agradecerle a Gustavo a todo el equipo acá de Model Genesí y la gente del crew y especialmente a vos Maggie la verdad que cuando uno empieza todos creo que nos estamos reconciliando en mayor o menor medida con esto de los medios digitales pero la gente que nos dedicamos al vino siempre tenemos ese trato personal tan a flor de piel y a veces uno dice cuánto cuánto de de una conversación personal o una reunión o una cata presencial se puede transmitir en algo así la verdad que no sé si soy yo el único pero uno queda lleno de energía por la energía que vos transmitís así que nada agradecerte en nombre de la asociación de la comisión directiva seguramente en nombre de todos los socios porque fue algo muy interesante escucharte a vos y sobre todo con esa pasión que lo haces muchísimas gracias gracias a todos cuídense mucho y no se preocupen que ustedes van a saber reinventarse mejor que nadie en el planeta bueno muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima Masterclass de la asociación gracias Magui gracias a todos gracias a todos gracias a todos y cuídense mucho gracias a todos gracias a todos gracias a todos